Vos sabés que, este, viste que todos nosotros hacemos espectáculos, y cada uno tiene sus cuentos que son como clásicos. Obvio, obvio. Yo tengo uno que es clásico que lo aprendí porque con él hicimos una vez un viaje a España, y estuvimos en Galicia. Galicia realmente es una maravilla, ¿no? Conozco, conozco. Viste, los pueblitos gallegos son tan lindos. Y hay algunos pueblitos que son tan chiquitos que ni siquiera tienen una iglesia, tienen una capilla, donde va un cura de la parroquia del pueblo vecino, de la ciudad más cercana, va a decir misa. Esos son pueblos de primera, y si pones segunda te pasa de largo. Ah, sí. Tienen un solo semáforo que siempre está rojo para que no se vaya a largo. Es como un huelva, tú conoces huelva. Claro. Es que no pudieron salir nunca nadie, porque salen ahí, ven el letrero y se vuelven. Vuelven y se vuelven. Bueno, este era un pueblito, y todos los domingos iba un cura de la parroquia de la ciudad más cercana y iba a decir misa. Y ese domingo, ustedes saben que Galicia es un lugar precioso, lleno de plantas, lleno de árboles, porque llueve muchísimo. En Santiago de Compostela, vos sabés que dicen, nos dijeron a nosotros que llovía más de 200 días al año. Mirá vos, llueve siempre, hay una garúa o una cosa así. Bueno, y ese día llovía torrencialmente. Y el cura está diciendo misa con una mala leche, inferna, con una bronca, espantosa. Está todo el mundo asombrado en el pueblo mirándolo al cura y le patea la campanilla, le empuja al monaguillo. Le pisa los dedos. Y llega el momento del sermón, y el tipo mira al público y dice, hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos. Pero antes de hablar de los 10 mandamientos, quiero deciros que hoy, con este diluvio, a mí, que vengo aquí todos los domingos a decir misa, para salvar vuestras almas, uno de vosotros me habéis robado el paraguas. Todo se queda así, mirándose unos a otros. Y ahora vamos a hablar de los 10 mandamientos. Primer mandamiento, yo soy el señor Dios tuyo, no tendrás otro Dios más que a mí. Y a mí, que soy el representante de misa, que viene aquí todos los domingos a decir misa, para salvar vuestras almas. Justamente a mí me habéis robado el paraguas. Segundo mandamiento, no decir el santo nombre de Dios en vano. Pues bien, robarle el paraguas al padre cura es un pecado más mortal que decir el santo nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, acuérdate de santificar las fiestas. Así como santificar el fiestas a vosotros, hoy domingo, fiestas de guardar, robando el paraguas al padre. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. A vuestra madre lo honraréis, porque al padre cura a los señores robando el paraguas. No es el señor de los señores. Quinto mandamiento, no matarás. Eso lo que haréis con el padre cura, matarle. No con un arma, pero sí con este constipado que me pillaron, con este diluvio, que me llevará a la tumba. Ya lo veréis. Vení, vení para acá. Sexto mandamiento, no fornicar. Anda, ya recuerdo donde me he dejado el parado. Ha 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 Gracias.